Bueno, pues vamos a ver... Vamos a ver qué es lo que hay aquí. ¿No veis lo contento que estoy de poder al final grabar esto? Como es una caja, pues no necesito las tijeras. Así que venga, vamos a ver si sale un vídeo sin editar y rapidito. Un cartón para guardar las cartas. Y vamos a ver qué material aparece por aquí. ¡Uy, cuántas cosas! A ver si se enfoca. Enfoca bonito. Ahí está. ¡Uy, cuántas cosas! ¡Cuántas cosas aparecen! ¡Madre mía! Pues bueno, aquí tenemos una cosita. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí tenemos otra cosita de enjaces de Javaspalas. Aquí tenemos un montón. Este es un Select Deck de Javaspalas. Aquí tengo un Tournament Select Deck. Como veis, está todo completamente sellado. Lo voy a ir dejando en la mesa de arriba que no veis. Y luego os hago una panorámica. A la señora Madajade y al señor este aquí. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Pues aquí se ven. Anda, mira. Si tengo más cosas de Javaspalas. Todo completamente sellado. ¡Madre mía! ¡Qué maravilla! Ahí está, ahí está. Pues todo esto es para abrir, señores. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Vamos a ver. Pues aquí tenemos... Otra caja de Tournament Select Deck. A ver. Estas dos las he pillado básicamente porque... Los primeros vídeos de unboxing que hice para hacer un canal de unboxing eran un poco mierdas. O sea, quiero decir... Era un unboxing de algo que ya estaba abierto. Entonces, aparte de eso, quería pillar dos de estas para abrirlas y hacer una bien hecha. Y luego además tengo más porque para hacer los vídeos como los planeo hacer ahora mismo, se necesitan varios productos porque voy a hablar del producto, el contenido del producto y todo eso. ¿Veis lo que aparece por aquí? ¿Veis lo que aparece por aquí? Ahora vamos, ahora vamos. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí tenemos otro Javaspalas Select Deck. Y ya van tres. Y aquí tenemos otro Oficial Tournament Select Deck. Y con este, pues... Ya van tres de estos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas tenemos para esta próxima temporada? Bueno. En Hanset Premier. Madre mía, si es que no me cabe aquí todo esto. ¡Ay, qué más! ¿Y qué más tenemos aquí? Esto es más en Hanset Premier, señores y señores. Más en Hanset Premier. ¿Habéis visto a Hansolo, eh? ¿Eh? ¿Habéis visto a Hansolo? Esto es jodido de conseguir. Es que ha dicho, oye, que yo también soy jodido de conseguir. Quiero mostrarme, quiero que me muestres. Enséñalo, enséñalo todo lo que tienes para abrir. Y... Más en Hanset Premier. Dos Ovi One. Me faltaría una Leia para tener el Hanset Premier completo. Y... Madre mía, si es que no cabe. ¿Qué más seguimos teniendo? ¿Qué es esto? Más en Hanset Cloud City. Creo que tengo uno completo. Tendría que revisarlo. Bueno, los voy a poner todos así, juntos. Porque si no, no me caben. En la mesa. Bueno, ahora hago la panorámica de la mesa. ¿Y qué más tenemos aquí? En Hanset Cloud City. Sí, creo que tengo un En Hanset Cloud City completo. Y un Hacet Llama Espadas completo creo que tengo. De hecho, tengo... Sí, tengo repetidos del En Hanset Cloud City. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que hay aquí? Ahora lo vemos. Pues al final se me van a necesitar las tijeras. Uy, mira, si tengo aquí otro look. ¿Qué es esto de aquí? Pues esto es una de las cosas que quería enseñaros. Que conseguí adquirir uno. No sé si lo veis. Esto es un... Un display box de Starter Dex de Special Edition. ¿Vale? Ahí lo veis. No lo quiero sacar de la bolsa para que no coja mucho polvo y que no se joda el envoltorio original. Y lo quería sacar porque los vídeos de los Starter Dex que conseguí, que compré en Estados Unidos, me salieron un poco raros. No sé si os acordáis. Y como me salieron un poco raros... Voy a subir la presión. Que se me acaba de nublar. Y como me salieron un poco raros... Perdonad la chapuza del vídeo, chicos. Pero lo quiero hacer rápido y sin editar para poderlo subir cuanto antes. Y como me salieron muy raros los vídeos, que los podéis ver, con cartas como repetidas. Salí una carta con un boli y tal. Pues quería abrir uno de estos para poder abrir distintos y ver cuál es la frecuencia de las cartas. Y sobre todo para que vierais uno. Joder, que no todos los días se ve uno de estos, ¿no? Pues el objetivo es conseguir más de estas. O sea, no de estas, sino displays enteros. Y hablando de displays... Y hablando de displays... Uuuuuh, ¿qué será esto? ¿qué será esto? Y hablando de displays... Ceranto, ¿qué? Ceranto, ¿qué? Y hablando de displays... Esto es un unboxing, no lo habrás fuera, encima. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos... Ojo, casi me da esta pena abrirlo. Aquí tenemos... Aquí tenemos... Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Aquí tenemos un display de Starterdex. O un Starterdexbox, como queráis. Chan, 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 de Premiere. Starters de Premiere. Ahí está. Premiere Limited Edition. Ole, 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 ole. Cómo mola, cómo mola. Rafa se merece una ola. Pues ahí está. Y esto... Pues no sé dónde me lo meto, por lo cual... Porque ya me ha quedado aquí en la mesa. Aquí atrás. Y esto fuera... ¿Qué es esto? Chan, 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 chan. ¿Qué es esto? Pues aquí hay otra de los mismos. Vamos a verlo, ¿no? Que esto va de unboxing. A ver, venga, deja de cantar y abre más rápido, tío. Que no quiero dañar. Ahora. Ahí está. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Ahí que se vea en cámara. Pues aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro Starter Deck. El Limited Edition. Ahí lo veis. Espérate. Esto enfoca como le da la gana. Ahí está un Limited Edition. Estupendo. Pues un Starter Deck Box. O Starter Deck Display. As you like. Como vosotros veáis. Pues ahí está. Llevan dos. Llevan dos. ¿Y qué veis ahí abajo? Señores, ¿qué veis ahí abajo? Dos joyas de la corona. Dos joyas de la corona. Vamos a enfocarle. Joder. Vaya chapufilla de vídeo. Me veis a disculpar. Pero esto es por querer hacer el vídeo y subirlo rápido. Pues aquí está. Una caja de Zeranthology. Silet en perfecto estado, señoras y señores. En perfecto estado. Esta la compré en 2019. Ahí está. Con el número oficial. Toda la historia. Magnífica. Pues esta también la abriremos. Pero, ¿qué más hay ahí? Por favor. Pero, ¿qué más hay ahí? Dios mío. Pero, ¿qué más hay ahí? ¿Qué es esto? Por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues esto es otra caja. De Zeranthology. Que también abriremos. A ver. Una a lo mejor. No lo sé. Puede que la abra yo primero para preparar el vídeo con el material que tiene. Dependiendo de lo que tenga. Y puede que no. Porque a veces necesito abrir una yo sin grabarla. Para ver el material y poder preparar el vídeo del contenido de... Como ahora en la nueva temporada. Voy a hacer distintos vídeos por cada caja. Por cada cosa que abra. Para enseñaros el material que contiene. Verlo cerrado y toda la historia. Pues a lo mejor necesito abrir yo una. No lo sé. Depende de lo que tenga por ahí. Por eso me he pillado dos. Y la idea es. Pues del mismo modo que he pillado las... 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 Las starter... O sea, las cajas. De los starter. Pues pillar una caja de estas. Para ver cómo es abrir una caja que contiene cajas de estas. ¿No? Esa es la idea. Pero bueno. De momento... Simple... Bueno. Simplemente. De momento tengo dos pedazos de cajas de Zeranthology. Y ahí veis lo que pone, ¿no? Está del revés. Pero imagino que lo veréis. Madre mía. No cabe. No cabe la mesa. Y... Voy a... Un segundo. Es que aquí hay un nombre. Ya. Y aquí está... También... Un First Anthology. Que lo están enseñando. Un First Anthology. Esta caja está de puta madre porque viene esta carta que os estoy señalando con el dedito. Que es el X-Win Assault Squadron. Ya hablaré de ello. El DC está en el Salto Squadron y el X-Win Assault Squadron. Estos dos vienen de puta madre para hacer cierto tipo de mazos de... De... De cazas. Pero... Pero eso ya... Ya... Eso lo hablaremos en construcción de mazos. Porque en esta nueva temporada... Espero... En algún momento me dé tiempo a hacer... Cuando cuente las reglas... Me dé tiempo a hacer cartas de construcción de ma... Este es el vídeo donde os dejo los dientes largos. De todas las cosas que quiero hacer. Y como... Y como estoy yo solo... Pues... Tardo lo que tardo. Y con poco apoyo... Pues tardo lo que tardo. Pues esto... Otra caja de Fresa Anthology. A ver... Que estoy esto colocándolo de alguna forma... Esto se tiene que ir. Y aquí que tenemos... Pues aquí tenemos otra caja de Fresa Anthology. Señores y señores. Perfectamente sellada. Como digo... Pues a lo mejor una la tengo que abrir yo... Para enseñaros el material. Depende de lo que tenga. Para poderos contar. ¿Vale? No lo sé. Creo que lo puedo hacer sin abrir. Y puede que os haga dos vídeos de unboxing. Luego... ¿Qué más hay en la caja? Bueno... Pues aquí hay un álbum vacío. ¿Vale? Que utilizaré para meter más... Más cartas en estado lamentable. Y continuar agrandando mi colección de cartas en estado lamentable. De hecho este lo estuve buscando y no lo he encontrado. Mirad que bien. Y luego esto... Que no quiero que se vea el nombre. Uy... Casi lo leo. Bueno... Esto que hay aquí... Efectivamente estas dos. Que no quiero que se vea el nombre de la persona. Esto que hay aquí es un proyecto muy personal que estoy llevando. Que es conseguir... Esto es una caja de Cerda Anthology que abrió en su momento. En 2008. 2007-2008. Creo que fue. No. Fue bastante más tarde. Sí, no. 2007-2008. Y esta es otra caja también de Cerda Anthology. Con cartas que estoy montando una colección para regalarle a un... A los hijos de un amigo. Que les encanta esta agua. Son pequeñetes. Para que tengan para jugar. Y como en el canal voy a tener subidas todas las reglas. Pues van a poder verse los vídeos y aprender a jugar sin ningún tipo de problema. No como nos toca a nosotros. Bueno, pues nada, chavales. Esto es todo. Esto lo dejo aquí. Para que veáis que no es coña. ¿Vale? Obviamente la colección va a estar en el estado más pristino que les pueda conseguir. Como es lógico, ¿no? Pues aquí estoy montando esa colección con las distintas cartas y tal. Esto era una cosa que tenía en secreto. Bueno, pues ya os lo he contado. Ya no es secreto. Me parece... Me parece chulo, ¿no? Teniendo en cuenta la cantidad de cartas que voy a tener. Por si tenéis alguna duda. Ahí está la prueba de la cantidad de cartas que voy a tener. Pues... Pues teniendo en cuenta la cantidad de cartas que voy a tener. Me parece bien hacerles un juego. Para que puedan jugar estos chavales. O al menos... Que tengan una colección en buen estado. Y con esto, señoras y señores. Me despido de este unboxing. Que no quiero que dure más. Venga, abrazos muy fuertes. Y nos vemos en la próxima. Todo esto lo abriremos en la próxima temporada. Ahí poniéndole los dientes largos. ¡Saludos!